Es el pueblo que desde el latido del parche te entrega su corazón como gratitud por tu entrega. Venerable Mamantula, gracias por tus bendiciones. La marcha, la marcha se hace parche, vida se hace corazón. Fuertes esos parches, fuertes esos parches que la mamantula seguramente está en nuestra memoria, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Avanza la bandera, la bandera de la cabecera de la marcha. Avanza en su aire. Por favor, por favor, dejemos que el tributo sea cumplido como está previsto. Si podemos abrir para llegar a donde está previsto. Su andar por los ranchos de los pobres, entregaba a la guerra de su bondad. María Antonia de Paz y Figueroa, el pueblo santiagueño jamás se olvidará. Con el sotano negro en los caminos, sin cansancio te dieron trajinar. Con el rostro de Jesús, como una guía, quisiera de tu mano por siempre caminar. Con el rostro de Jesús, como una guía, quisiera de tu mano por siempre caminar. Mamantula, 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 el pueblo que te quiere, te canta su oración. Mamantula, 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 el pueblo que te quiere, te canta su oración. Mamantula, mamantula, el pueblo que te quiere, te canta su oración. Mamantula, 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 el pueblo que te quiere, te canta su oración. Mamantula, mamantula, el pueblo que te quiere, te canta su oración. Mamantula, 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 el pueblo que te quiere, te canta su oración. Mamantula, 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 el pueblo que te quiere, te canta su oración. Mamantula, mamantula, el pueblo que te quiere, te canta su oración.